El jefe de la Jurisdicción Sanitaria 02, Ignacio Zárate Blas, dio a conocer que no se pudo instalar el módulo de salud para la atención a los migrantes en San Pedro, Tapanatepe, Oaxaca, debido a que los extranjeros se pusieron agresivos con el personal que acudió a prestar el servicio. Indicó que por la gran cantidad de migrantes que se encuentran en la población existe el riesgo de que se presente algún brote de enfermedades como el dengue, zika, incluso el COVID-19. Además, señaló que existen enfermedades en Latinoamérica que al tener la presencia de los migrantes en la entidad podrían ser portadores de estos padecimientos. Hubo agresiones al personal de salud que acudió, a la brigada que acudió, y bueno, ante esa posibilidad de que esté en riesgo la integridad del personal, se optó y se tomó la decisión de podernos retirar y mejor establecer vinculación con la autoridad municipal. Se prevé que en los próximos días se pueda realizar una campaña intensiva para evitar el contagio causado por el zancudo, por lo que se realizará la nebulización en la zona donde se encuentran los migrantes. Explicó que se buscará la instalación de los módulos de atención en coordinación con la autoridad municipal para que se le dé atención a los pacientes que presenten problemas respiratorios, intestinales o incluso lesiones en las extremidades. Con imágenes de Andrés Viramontes, reportó para Meganoticias, José Luis López.